Deciiembre 18, al poner la herejía, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Primero Timoteo 1.19, lectura adicional recomendada a Judas. Este versículo nos enseña dos lecciones. En primer lugar, se enseña a los maestros y ministros del Evangelio. Y a través de ellos a las iglesias. El espanto que les debe causar una profesión hipócrita y engañosa de la doctrina verdadera y el severo castigo que comporta. En segundo lugar, este pasaje desmiente la razón por la que muchos se angustian grandemente al comprobar cómo algunos que antaño profesaban su vinculación a Cristo y al Evangelio no solo recaen en sus viejas supersticiones, sino que... Y esto es mucho peor. Caen atrapados en monstruosos errores. Por medio de tales ejemplos, Dios respalda abiertamente la majestad del Evangelio y muestra a las claras que no soporta que sea profanado. La experiencia nos ha enseñado a lo largo de todas las épocas que todos los errores que han existido en la Iglesia cristiana desde el comienzo procedían de una fuente que en algunos casos era la ambición y en otros la codicia, y que extinguía el verdadero temor de Dios. La mala conciencia es, pues, la madre de todas las herejías. Vemos cómo un inmenso número de personas que no han abrazado la fe sincera y honradamente son guiadas a trompicones como bestia del campo de tal forma que su hipocresía queda finalmente revelada. Además, el desprecio a Dios está universalmente extendido. Las vidas viles y licenciosas de casi todas las clases sociales muestran la escasa o nula proporción de integridad que hay en el mundo. Hay motivo fundado, pues, para tener que la chispa que se ha incendido quede extinguida y que Dios deje la comprensión pura del Evangelio en manos de un cuñado de personas. Meditación 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 La mentalidad de destino te acostumbrará a ligar tu felicidad al grado de comodidad que felimentes en tus situaciones actuales y en tus relaciones. Si vives con una mentalidad de destino, no estará en sintonía con Dios. Vivir con una mentalidad de destino significa poner todas tus esperanzas y todos tus sueños, tu búsqueda de la definición de una buena vida y tu interpretación personal del bienestar en el momento actual. Significa que no importa lo que dice tu teología sobre la eternidad. Vive como si el presente es todo lo que existiera. Y porque vive de esa manera, intenta convertir el momento actual en el paraíso que nunca será. Sí, si eres hijo de Dios, se te ha prometido un paraíso más allá de lo que tu imaginación puede concebir. Pero debes entender que no es este. Este mundo corrompido por el pecado, poblado por gente marcada por el pecado, nunca será el paraíso que tú y yo anhelamos que sea. Verás, una doctrina bíblica del futuro es la única manera de llegar a un entendimiento bíblico del presente. Si existe un destino glorioso final para todos los hijos de Dios, entonces el tiempo presente no es un destino, sino una preparación para un destino final. Existe propósito y significado para todo lo que enfrentamos. En una forma real, Dios está utilizando las dificultades de la vida en este mundo caído para cambiarnos y hacernos madurar, preparándonos para el mundo que está por venir. Pero hay más que tú y yo debemos comprender. No es solo que este tiempo es una preparación. El hecho de que tenemos un lugar garantizado en la vida que está por venir, nos dice quiénes somos y lo que se nos ha dado en el presente. ¿Quiénes somos? También agradece a Dios que está siendo preparado por gracia para el paraíso que será tu hogar eterno. Para profundizar y ser alentado, segundo Corintios 5, 1 a 10.